Música Food Certification International es un organismo líder independiente de certificación y acreditación de elementos que ha crecido rápidamente en la industria escocesa del salmón desde 1996. Martin Gill llegó a la compañía en 2002 y empezó a supervisar el proceso de compra que se completaría en 2007, presentando nuevos retos y oportunidades. El desafío inmediato frente a la FCI, seguiendo el compra de la gestión de la gestión, fue que perdimos el salón de un salón garantizado de la industria de salmón de la farmacéutica que hemos estado acostumbrados a través de la historia de la compañía. Y por eso, tuvimos que adaptarse a esta situación donde tuvimos que ser más comerciales y que tuvimos que proporcionar un servicio eficaz y efectivo y costo efectivo para nuestra base cliente. La organización se dio cuenta que se hundiría o nadaría sobre la base de la competitividad de su negocio. No se tardó en descubrir que había pocos competidores con el mismo grado de especialización en la agricultura y se decidió utilizar esta ventaja competitiva para consolidar sus clientes existentes y diversificar sus operaciones. La compañía de la compañía de la agricultura La compañía decidió ofrecer un servicio mediante el cual podría certificar a sus clientes por distintas normas de cortesía, ahorrándoles tiempo y dinero, en vez de ser controladas por varios organismos de certificación. Y, obviamente, hay un beneficio de costo también, que ha sido entregado a nosotros. Food Certification International también descubrió que, gracias a su conocimiento especializado, terceras partes estuvieron interesadas en su contratar sus servicios, llevándoles hacia otras vías de diversificación. Our expertise in agriculture has been recognized by other certification bodies who maybe didn't have the in-house resources to carry out inspections. And so we, over the last two years, have been doing a number of audits for other standard owners, for example, organic standard owners and fish welfare standard owners. Food Certification International se expandió, además, hacia nuevos sectores, especialmente hacia el sector de la pesca comercial. We recognized that we were limited to agriculture, and so we looked at a field, and because we liked fish as a company, and we looked at fisheries, and there were opportunities appearing to certify sustainable fisheries. And so we took that on, and we've seen work increase significantly in that area. We've also diversified to cover other aquaculture standards, whether it be in the UK or in Europe. La diversificación en el sector pesquero resultó ser una buena jugada, y el negocio se expandió rápidamente. A partir de ahí, Food Certification International concentró sus esfuerzos en crecer fuera del Reino Unido. We've been working for three years now with the sustainable fishing standard, and the level of growth we're experiencing in that sector has been quite remarkable, with interests coming from all over the world. One thing I do perceive is that the Spanish and Spanish-speaking market will be an area where we will see growth in future. And in response to that, earlier in 2010, we actually employed our first internationally-based staff member, and he's based in Spain, with a brief to develop the market in Spain for fisheries and aquaculture certification. A medida que Food Certification International ha ido incrementando su especialización, su reconocimiento internacional se ha visto aumentado. Siguen siendo el único organismo de certificación no francés acreditado para certificar el prestigioso estándar Label Rush, y uno de los únicos 10 en todo el mundo acreditados por los Consejos de Administración de Pesca Sostenible. Mientras continúa habiendo una creciente demanda de la certificación de los productos etiquetados, Food Certification International parece que va a capitalizar aún más su área de especialización. La empresa va a diversificar su negocio hacia nuevos sectores y mercados. We're very confident about the future of the business. Demand is very strong, both in the aquaculture sector and the commercial fishing and seafood processing sectors. And we're seeing month-on-month growth in inquiries coming into the company. And we intend to make the most of the specialisation and expertise we have by growing in these areas and looking for new markets. However, we also are looking at other avenues, such as getting into the area of agriculture, both here in the UK initially. We're talking with other certification bodies about strategic alliances to help each other open new markets and build new business. We're talking with other 팬�iams points. Gracias.